El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo no empezaré el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Para hacernos la vida mejor, aquí estamos, iniciando una nueva semana con ustedes. Saludamos con mucho cariño a todos los que se conectan, a los que están pendientes de que sea la hora de paso a paso, a los que dejan de hacer lo que estén haciendo en la casa por sentarse frente al televisor, los que llaman a la vecina, a la suegra, a la nuera, a la hija, a la nieta, vea, ponga que ya empezó paso a paso. A todos ellos un saludo muy especial por conectarse a esta hora con nosotros y ayudarnos a seguir tejiendo hogares, a llenarnos de herramientas, a seguir disfrutando de esta paternidad. Moni, ¿qué más? Eh, Leo, como vino de animar a usted. Toca, toca animarnos. Eso, claro. Así no haya motivos, hay que animarse, todos los días tenemos que sacar alegría. Pues aquí estamos así, sacando alegría, porque hablar de los hijos, de los niños en general, de las familias, que es lo que buscamos nosotros aquí, tejiendo hogares paso a paso, pues siempre es un motivo de alegría, por lo menos de motivación, así las cosas no estén bien, siempre como padres queremos hacerla mejor, como docentes, como cuidadores, en fin. Eso es lo que nos reúne, así que bienvenidos a empezar esta nueva semana y gracias de nuevo por estar ahí conectados y por, como decía Leo, recomendarnos si esa cadena va llegando y cada vez somos más, no para que nos vean ni para que a este programa les suba el rating, sino porque cada vez son más familias conscientes de lo importante que es educar a los hijos en firmeza y amabilidad, por ejemplo. Sobre todo, Mónica, una inyección de alegría es muy importante en situaciones como las que vamos a hablar hoy en nuestro programa, porque nuestro tema está enfocado a las aulas hospitalarias. ¿Qué es un aula hospitalaria? ¿Quién estudia en un aula hospitalaria? ¿Quién enseña en un aula hospitalaria? ¿Son aulas donde en vez de pupitres son camillas? ¿Cómo es la decoración? ¿Qué materia se ven? ¿Quién llega a estudiar en un aula hospitalaria? ¿Los niños que están en un hospital o los profesores o los médicos? Ahí es muy importante inyectar alegría, porque es un momento donde nuestros hijos, donde nuestros niños pueden estar pasando por una situación difícil y llega la educación, el cariño, la formación como parte de la cura y de la sanación de estos pequeños. Así es, Leo, la semana pasada, tal vez no, hace más o menos dos semanas, dimos ya apuntadas de lo que sería este tema, prometimos este programa, porque cuando hablamos de ese acompañamiento emocional para los niños que están en situación de hospitalización o enfermos, pues decidimos regalarle un capítulo solamente a estas aulas hospitalarias para concentrarnos en toda la labor que hacen, en cómo se desempeñan, en cómo llegan los niños allí, en qué hay que hacer para tener un cupo, en fin, todo el funcionamiento será protagonista hoy en el programa. Antes de hacerlo, pues como siempre, nos vamos a ir a ver este video, que es una iniciativa que le apunta tal vez a lo mismo, hacer de ese momento para un niño catastrófico, lleno de dudas, de preguntas, de por qué a mí, de qué hago yo aquí, por qué no estoy en mi casa, por qué no me dan la comida que yo quiero, la que me gusta, la que cocina mi mamá, pues trata de hacerle un momento agradable, por lo menos su paso por un hospital en situaciones complejas. Por más iniciativas como esta que solo buscan el beneficio, el bienestar de los niños, el sacarlos un poco de todas esas dudas que puedan estar sintiendo y de lo mal que ya se sienten por su enfermedad, a por ello este video. Pues ahí tenemos una iniciativa de esas bonitas e inspiradoras que ojalá se replique en muchos lugares del mundo para los niños que están pasando por nada de dificultad. Me quedé pensando, Leo, en qué tan perjudicial puede ser. Se querrán los niños aliviar y deshacerse de sus robots y de sus viajes interestelares y demás, pero mientras se sientan bien, estén cómodos, pasando por un duro momento, como lo es el tema de la hospitalizada, particularmente esos niños con cáncer, pero en general cualquier enfermedad, ustedes, padres de familia, docentes, cuidadores, más que nadie saben que una gripa uno lo destruye como papá. Uno quisiera ponerse en el lugar de ellos, que le diera uno, que a ellos no les doliera un solo pelo y pues cualquier situación de enfermedad de un niño es bien desgastante, como que se le roba a uno todas las fuerzas y toda la energía y pues iniciativas como esta que hacen esa estancia un poco más mejor, más amable, más bonita, más llevadera, pues bienvenidas sean. Muy parecida es de lo que hoy hablamos. Moni, la línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros, para que participen. Antes de llamar a Nuestra Vida Real, Moni, va a haber otra aula, no hospitalaria, pero sí es un curso de preparación prenatal, que tenemos en nuestras redes y que se entrega hoy mismo, es un concurso exprés, hemos llamado. Así es, Leo, hace un par de semanas también estuvieron aquí los de, recuérdeme el nombre de la cuenta, Acunando. Acunando. Acunando, en cabeza del doctor Bernardo Agudelo, Acunando Contigo, hicieron acá presencia para hablar del curso prenatal con conciencia, un curso prenatal bastante diferente, un poco apuntándole mucho a los temas que tratamos siempre acá, que han cambiado definitivamente la crianza de los hijos, y ese curso empieza mañana. Nos han llamado para regalarnos dos pases dobles, es decir, para dos parejas, ojalá, en el caso de que sea una mamá soltera y quiera asistir, también puede participar, puede ir con su mamá, con su cuidador, con quien va a estar, digamos, como ejerciendo como red de apoyo. El caso es que es un pase doble. Nos dicen, el concurso está en Instagram, pueden entrar a paso a paso, siguen las instrucciones que están ahí, el curso empieza mañana, serán ocho sesiones, los martes, asumo yo, ya se pondrán en contacto directo con Acunando Contigo. La idea es que ojalá, no es que los excluya, pero ojalá estén en el primer trimestre de embarazo para que alcancen a hacer las ocho sesiones. Quienes ya van más adelante, pues, nacerá el bebé, y una vez con el bebé, uno no le va a decir a cualquiera, cuídeme lo que tengo curso prenatal, porque ya nació. El caso es que, bienvenidos todos a participar, pueden entrar, pues, ojalá, ya les dije, primer trimestre de embarazo, pero quienes estén en gestación, está abierta la opción y la oportunidad para ustedes, arroba paso a paso TV, siguen las instrucciones del concurso, y hoy en la tarde, a través de las historias, Susy, que es nuestra community, estará ahí publicando a los ganadores y se pondrán en contacto. A las cuatro de la tarde específicamente. Cuatro de la tarde, según dice el post, ahí estarán publicando entonces, para que participen ya, entren, hagan un comentario, es fácil, seguir las instrucciones y listo. Ahí quedan inscritos en este curso maravilloso, un curso prenatal bien diferente a los que hay en el mercado. Hoy hablamos de aulas hospitalarias y aquí está con nosotros nuestra vida real. Siempre es un gusto recibir aquí una familia y hoy tenemos la familia conformada por Paola Andrea Nismendi. Paola, bienvenida. ¿Cómo estás? Adelante. John Alexander Carbona. Bien pueda, John. Gracias, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Y en este caso, Tomás. Carbona, Tomás, ¿cómo vas? ¿Bien o no? Aliviadito, Tomás. Sí. Ahora sí. Sí, sino que con A, tosiendo mucho. Muchas gracias. Nos la han pegado a varios por esta época, Tomás. Aquí hace parte falta el combo, porque este combo es grande. Susana, Pablo, Juan Rafael y Alison, los saludamos también, hacen parte de esta familia. Bienvenidos. Gracias. ¡Ea, qué guapos! Sí. ¿Qué combo tan grande? Ejemplo, ejemplo. Aníblese, aníblese. No sé si a seguir, pero ejemplo. No, pero yo ya creo entender por qué, Paola. Es que John Alexander es formador del INDER en Maderas Instantes, entonces siempre la ha mantenido en forma, ¿no? Así sí, así sí. Él tiene su grupo ya conformado. Por si nadie le va a la clase, él se asegura. Muy bien, bienvenidos. Con la población. Gracias por estar con nosotros, por venir a contar esta historia en la que fueron víctimas, víctimas, en el buen sentido, en el buen y bonito sentido de la palabra, de un aula hospitalaria. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue todo? Pues Tomás tuvo un mal diagnóstico y resulta que tuvo una peritonitis, pues una apendicitis de cuatro cuadrantes, que es de todo el estómago. Llegamos al San Vicente y allá nos... ¿Cómo empezó Tomás? ¿Te dolía la barriga? Sí. Mucho. ¿Dónde era el dolor? Vomitaba acá, en el centro. Ah, ¿vomitabas también? Sí. Entonces... ¿Pasaron días así, horas? Pasaron, si acaso, tres días. Lo llevé primero a un médico, después lo llevé al otro y me dijeron que no, que ya estaba muy mal. Entonces ya llegué primero a la León 13 y después al San Vicente y ya en San Vicente lo operaron... ¿De una? De una porque ya estaba... O sea, ya estaba infectado todo el estómago. O sea, ¿finalmente el diagnóstico fue? Casi una peritonitis. Entonces ya subimos 17 días en el hospital. Muy rico porque... O sea, muy bueno porque lo curaron a él. Pero conocimos el aula de apoyo del hospital. ¿Cómo empezó el proceso? O sea, ¿él estuvo allá? ¿Y en qué momento los contactan? ¿Ustedes enteran de que eso existía? Porque 17 días, pues es mucho para una mamá. Es muy poco, realmente, si miramos en comparación con otros niños que pasan meses, a veces años, en un hospital. Pero es suficiente para ilustrar la experiencia, ¿cierto? ¿Y en qué momento se dan cuenta de que eso existe? Estando allá mismo, por decir algo, a tomarlo... Creo que lo operaron un jueves. Y al viernes o al sábado nos estaban invitando que había un evento en el aula de apoyo, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento empezamos a conocer que existía ese lugar maravilloso y que los niños que estaban ahí en cada uno de los pisos del hospital podían acceder allá y podían, de alguna manera, tener un encuentro distinto a la situación que estaban viviendo. ¿Tú llegaste allá y ustedes llegaron primero solos o Tomás los acompañó a esa reunión? No, o sea, lo que pasa es que invitan a los niños. Ah, ok. Invitan primero a los niños, pero ¿cómo llegan? O sea, dicen que hay un aula, que pueden prestar juguetes a una hora, por decir algo, a las 10 de la mañana. Entonces, ellos, pues, Tomás los primeros días no se movía, pues, mucho, pero ellos van también como... De cuarto en cuarto. Por la habitación, sí. Porque hay niños que no se pueden, no pueden salir. Sí. Entonces, ahí fue donde empezamos a darnos cuenta. Entonces, Tomás iba y prestaba juguetes. Después, ya cuando estaba un poquito mejor, ya íbamos y nos quedábamos allá, hay para hacer manualidades, les cuentan cuentos, llevan personas para que toquen instrumentos. O sea, es un espacio muy agradable. Y lo hace a él como disipar eso de que está en este momento tan enfermo, porque a Tomás también se le complicó la herida. Tiene que volver a intervenir, pero era más que todo para cerrarlo de adentro hacia afuera. Y llegó en algún momento la oportunidad de recibir clases escolares, pues, materias, de hacer tareas y recibir como pedagogía. También, material ya como más de estudio que de recreación. Que lúdico, sí. Pero directamente en ese, digamos, como lo decías ahora, como era un corto tiempo, no alcanzamos como a hacer ese empalme. Hacer ese proceso. Sí, no hicimos ese proceso, pero sí sabemos que existe dentro de la fundación esa posibilidad de poder hacer el empalme actualmente. Es que ese proceso me llama mucho la atención y lo hablaremos ahorita con la experta, porque lo pone a uno a pensar como en lo poco que valoramos esas oportunidades que tenemos, como por ejemplo la de estudiar. Cuando estábamos chiquitos yo creo que uno se enfermaba y decía, bien, hoy no voy a ir al colegio. Perdí clase. Estoy enfermo, bien, bien, ¿cierto? Pero curiosamente los niños cuando están allá quieren estudiar, para ellos es una maravilla llegar al aula hospitalaria. Y en el caso de Tomás me imagino que siendo solamente lúdica fue la maravilla. ¿Cómo te fue en esa aula, Tomás? ¿Qué había allá? Contanos. Había juguetes y todo. ¿Y qué hacías? ¿Cuánto tiempo pasabas allá? ¿Todo un día, unas horas? Unas horas. ¿Solo? No. Con más amigos. Con la mamá o el papá. ¿Hiciste amigos en el hospital? ¿Y había alguien que te guiaba con las actividades o tú ibas simplemente a juego libre? Yo iba a juego libre. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer allá? Ah, coger los juguetes. ¿Allá nada te dolía? No. Menos lo que me hacían acá. Ajá. Las colaciones. Cuando me... Pero eso no pasaba en el aula hospitalaria, ¿cierto? Eso pasaba en la habitación. Por eso digo, en el aula nada te dolía. Allá todo súper bien. A mí me contaron que no había faltas de asistencia ni de Tomás ni de los papás. Que se turnaban ahí para acompañarlos y estar en esa aula de apoyo y sabían... Nunca tuvieron que desatrasar, estaban al día. Estábamos siempre al día, siempre pendientes de qué sucedía. Si yo estaba, por decir algo, de turno con Tomás, entonces la actividad que se hiciera, yo le contaba a mi esposa, a ver, imagínate que hoy hicieron esto, pusieron tal actividad, le mostraba el fruto de esa actividad y viceversa. Cuando yo no estaba, ella era la que me contaba a mí. Entonces siempre estábamos enterados de qué estaba pasando en cada actividad que desarrollaba el aula. ¿Servían ustedes también como personal de apoyo al grupo docente que trabajaba con ellos, de pronto con niños que no tenían esa compañía de sus padres o de sus familias? Sí, también, también. Se presentó esa oportunidad una o dos veces y pudimos ayudar también a hacer ese soporte para que le ayudáramos a las personas que trabajan ahí. Acompañando a otros niños. Leo, cuando uno toca este tema, pues ustedes uno siempre piensa en el beneficio para el niño, ¿cierto? En que el niño esté bien, en que no le duela, en que se disipe, que no piense tanto, que está ya sin sus amigos del colegio, sin su vida diaria, sin sus rutinas, pero se olvida o tal vez no pensamos en que también es un gran beneficio para los papás. Ustedes me imagino llegar a ese aula donde él se desconectaba, donde ustedes también encontraran a otros papás, otros niños en las mismas circunstancias, incluso peores, que hacen valorar como tanto esos espacios. ¿Qué pasaba para ustedes como padres allí? Para mí, por ejemplo, a nivel emocional era algo muy satisfactorio contar con el aula porque realmente uno sentía que no estaba como en esa situación. O sea, llega un momento del día en que ya la mente como que se conectaba con otra cosa y podía socialmente encontrarse con otras situaciones, con otras realidades, con chicos, por ejemplo, que tenían situaciones muy diferentes a la de uno, mucho más complejas, correcto. Entonces, de alguna manera le permitía también a uno como valorar la situación propia y ayudarle a las personas que tenían unas situaciones de pronto más complejas que las de nosotros. Entonces, era un espacio muy agradable. Yo digo que a nivel emocional, eso como que le bajaba a uno la tensión, el nivel de pronto de estrés, de ansiedad, todo eso. Entonces, ayudaba a que nosotros como familia estuviéramos tranquilos, sabíamos que había, digamos, un aporte adicional desde eso emocional que les digo. Entonces, para nosotros fue muy valioso, por lo menos en ese sentido, valoramos mucho lo que hace la Fundación en esta aula para todos los chicos que están en el hospital. Vamos a ir a la línea porque está con nosotros Mónica en el 268-6033, mamá de María Camila. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Mónica. Gracias, Leo. Aquí estoy. Mónica, la mamá de María Camila, ¿no la sacó? Ahí está. ¿Aló? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien ustedes. Muy bien, contentos de oírte. ¿Qué edad tiene María Camila, Mónica? 22 años. Perfecto. ¿Y tú conoces este tema de las aulas hospitalarias? Sí. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con ello? Muchas gracias, Bea. Yo quería contarles algo. Ella estudia pedagogía infantil y en el segundo semestre la mandaban a hacer allá las prácticas en el hospital infantil. Y pues a mí me tocó mucho porque ella a diario me contaba todo lo que iba pasando en el aula de allá de apoyo. Y ella le tocaba compartir con todos los niños, invitarlos, como decían los señores ahí, los invitaron a los niños a bajar el aula de apoyo, les contaban historias, les leían cuentos, hacían obras de teatro. Entonces, eso era muy enriquecedor para ella y cuando ella me contaba, me decía, mamá, es tan triste ver niños que no podían participar o como otros que lo podían hacer y se iban muy satisfechas de eso. Entonces, ha sido una experiencia muy bonita y los quiero felicitar y pues es un momento para compartir y que de mucha ayuda a si uno no tuviera esa aula de apoyo, que uno pudiera ir y ayudar a esas personas de alguna manera, brindándoles como un espacio para vivir más tranquilamente. Y los felicito hasta luego. Muchas gracias, Bónica. Qué bonita llamada porque es la demostración de que esto impacta a muchas familias indirectamente. Y que sea el testimonio de una hija a través de su mamá, en voz y en palabras de su mamá, pues deja como mucho que pensar en el sentido positivo frente a lo que esta experiencia puede generar. Yo le preguntaba ahora a Tomás si cuando él asistía a alguien lo guiaba, ustedes entran y hay personal allá como de apoyo. ¿Les tocó en alguna oportunidad ver casos donde los niños realmente seguían su proceso escolar porque llevaban allá mucho tiempo, porque tenían que quedarse allá mucho tiempo o no tuvieron como relación directa con esa experiencia? En este momento no lo recuerdo, no recordamos. Yo pienso que no nos tocó de pronto o de pronto había el caso, pero no alcanzamos a darnos cuenta de que estaba el caso allí, ¿cierto? Sí, pero sí, no recuerdo en este momento. Porque Tomás realmente estuvo poco tiempo en comparación a otros niños. Sí, es correcto. En este día. Pero ¿entraban allí solos, como le decía yo a Tomás? ¿Entraban y disponían de los juguetes? No, 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 allá hay unas personas, unas personas que nos guían. Por ejemplo, había momentos que se hacían muñecos y manualidades, entonces ellas nos pasan todos los instrumentos, todo lo que hay que hacer, el colbón, entonces uno les ayudaba, pero siempre era con ellas. En la ULAPO siempre están ellas. Sí, siempre hay una formadora, una gente que está dirigiendo la actividad que se va a realizar, ¿cierto? Y tienen unos horarios establecidos también para eso. No es que yo voy a ir a cualquier hora del día y está disponible. Hay unos horarios en los cuales usted puede acceder a esa actividad. ¿Qué otras historias de estos niños y familias que asistían al aula de apoyo conocieron que los haya como marcada? Yo recuerdo mucho la de Luis, un niño que había sido remitido del choco aquí a Medellín y me marcó mucho porque no era época decembrina, pero este chico había perdido unas falanges de sus dedos por haberse quemado con pólvora. Entonces él me contaba, o sea, en ese espacio en el aula tuvimos la oportunidad de hablar con Luis, conocernos, ¿cierto? Tomás se hizo amiguito de él, yo también. Y le preguntábamos que qué le había pasado y él nos contaba que un tío había tirado una papeleta que no estalló, pero cuando él fue a cogerla explotó y entonces empezó todo ese proceso para este chico. Y eso a mí me cautivó y yo pues todos los días yo iba como a darle una voz de apoyo. De hecho, muchas veces los niños iban a la habitación de Tomás a buscarlo porque como que nos conectamos mucho con ellos. Entonces se iban de pronto, no está permitido, pero algunos pasaban allá, se volaban, yo no sé cómo hacían, pero allá llegaban los amigos de Tomás. Llegan los amiguitos de Tomás a preguntarle cómo estaba, ¿cierto? Incluso algunos libros que yo llevaba de dinosaurios y eso, que si les prestaba, que si les leía, ¿cierto? Entonces fue muy chévere interactuar. Yo acá y lo dejan a usted allá también. Ay, sí. De asistente. Pero hablando precisamente del ingreso, por ejemplo, mientras estuvo Tomás allí, ¿sus hermanos podían visitarlo también o mientras estuvieron en el hospital en esa aula solamente iban ustedes como padres a acompañarlo ahí? Solo adultos, menores de edad no estaba permitido que entrara, entonces solamente los adultos, digamos, mi esposa y yo. ¿Cómo luce el aula físicamente? ¿Nos la pueden describir? Similar a este, similar a este espacio, es así. ¿Colorida? Colorida, llena de juguetes, tiene unos estantes en donde está como por temáticas, ¿cierto? No, y las personas que te reciben con una sonrisa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué? Asimilar a qué. ¿Cómo están? ¿Cómo lo saben? ¿A ti qué fue lo que más te gustó de ese espacio, Tomás? Los juguetes. ¿Los juguetes? ¿Alguno en particular? Sí, los dinosaurios. Los dinosaurios. Son tu fuerte. Sí. Muy bien. Pues familia, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Afortunadamente, como les digo, no fue tanto tiempo, como en otras oportunidades, pudieron salir rápido de esto, aunque para uno como mamá 17 años son la vida entera, 17 días son la vida entera. 17 años, ¿no? 17 años, sí, más o menos, pero sí, a uno se le hace muy largo cada día de hospitalización y estas oportunidades lo que ayudan es mucho. Qué bonita labor, de eso hablamos hoy en Paso a Paso. Gracias por venir. Nos vamos a ir a la pausa con el dato y al regreso estaremos con la experta. Nuestro dato en Paso a Paso. No cabe duda de que la enfermedad tiene importantes repercusiones sobre la vida de una persona. Cuando esta persona es un niño, las repercusiones son especialmente significativas por los impactos físicos, psicosociales y pedagóricos. Hablamos de aulas hospitalarias. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Sara y Tomás son los protagonistas de nuestro Mamarazzi en Paso a Paso. Recuerden, videos, fotografías, grandes citas, pequeñitas a Paso a Paso, arroba telemedellín.tv. Aquí seguimos hablando de las aulas hospitalarias que hacen parte de un proyecto muy bonito que ya entramos en detalle y les contaremos porque aquí está la experta. Y la experta es precisamente una docente del aula hospitalaria, Jacqueline Milena Cero. Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida. Profesional del Hospital San Vicente Fundación y mamá de Jacob. Saludos a Jacob. Gracias por estar con nosotros, por liderar proyectos tan bonitos como este. Empecemos por contar qué es y cómo funciona un aula hospitalaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá y de contar este proyecto que es tan bonito y que lleva mucho tiempo, pero que hasta hace poco se está visibilizando. Un aula hospitalaria es un espacio dentro del hospital donde los niños pueden continuar aprendiendo independientemente de su condición o situación de enfermedad. El aula hospitalaria no es solamente un salón, como decía ahorita Tomás, así como este, sino que todo el hospital infantil se convierte en aula hospitalaria. Porque si los niños no pueden ir al aula, nosotros vamos a los niños. Sí, como decían los papás también. Había rotación por cada una de las habitaciones. ¿Y este proyecto cómo se estructura? Bueno, este proyecto surgió por el hospital, buscando estrategias para continuar con ese proceso educativo de los niños. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, había dentro de los hospitales aulas hospitalarias. Entonces, ellos empezaron a formar un programa apoyados por la Universidad de Antioquia con la Facultad de Educación. Entonces, empezaron el programa en el hospital. Durante los primeros siete años, el aula funcionó con apoyo de practicantes de licenciatura en educación especial y preescolar de la Universidad de Antioquia. Y como vieron que realmente era tan beneficioso para los niños y para las familias, decidieron formalizar este programa y crear un espacio fijo en el hospital donde fuera el aula hospitalaria. Y decidieron contratar una docente pagada por el hospital para así poder garantizar que se pudiera apoyar a los niños en ese proceso educativo. O sea, esta es una iniciativa que lleva ya cuántos años? Veinte años. Veinte años. Y debería ser mucho más reconocida, siendo tan bonita. Y replicada en otras instituciones, no hay en la ciudad. Pues ya hay instituciones que empezaron también con aula hospitalaria. En el general hay una profe que trabaja con los niños que están escolarizados. Y hay una sala de Ronald McDonald donde van los niños y los papás. Es una sala como de escala. ¿A comer hamburguesa? Pueden tomar tinto, pueden lavar la ropa. En el Palotón también hay una aula hospitalaria que se llama el aula Pablito. Y hay una profe que lleva creo que seis o siete años, también contratada por el hospital. Y en el consejo también hay una aula hospitalaria que es liderada por estudiantes practicantes de últimos semestres de preescolar. Son cuatro jóvenes en la ciudad. Sí, pues unas nacientes que qué bueno que se repliquen, pero porque cuesta tanto iniciarlas. Y entre otras, a propósito de cuesta tanto, ¿cómo se subsidian o de qué viven? Bueno, el aula hospitalaria del San Vicente es patrocinada por benefactores del hospital. Tenemos aliados, perdón, tenemos aliados, la fábrica Noel es uno de los aliados, Fraternidad Medellín, Rodrigo Arroyave, ellos subsidian. Bueno, a mí me paga el hospital. En el aula hospitalaria somos dos profes. Mi compañera que me voy a estar viendo allá se llama Paula Ramírez y ella, su sueldo es pagado por los benefactores. Tenemos familias, por ejemplo, tenemos la familia Grisales que ellos también apoyan. Y lo que necesiten, tanto recursos como también dinero. Y muchas empresas que van llegando al aula, se van enamorando del programa y empiezan a apoyar. ¿Eso se traduce en beneficios, no sé, tributarios o alguna índole para...? Depende. Hay muchas personas que no lo hacen con esa intención. Hay muchas personas que van y dicen yo quiero... Desinteresadamente. Desinteresadamente. Yo quiero venir y no solamente es a nivel también de dinero, sino también a nivel de ir, compartir, llevar una actividad para los chicos. Y hacer como que la estadía de los niños apoyando el aula hospitalaria sea más amena y pueda como favorecer ese proceso de recuperación. ¿Y si alguien se anima a contribuir, cómo es el proceso? Bueno, se tienen que contactar con el departamento de donaciones del hospital, con Alba Luz Arroyave. Ella es pues como la encargada de gestionar todo lo de las donaciones. Y también se pueden contactar con nosotros en el aula hospitalaria si de pronto quieren ir, compartir con los chicos. Es más, gracias al programa anterior, ya hay una señora que nos llamó y que quería ir y participar en uno de los talleres del aula. Eso quería preguntar yo, no necesariamente tiene que ser económicamente, puede ser un profesional de la educación también. ¿Tiene cara de que fue mi suegra? Ya. Pero pues maravillosa que sea la ayuda, no solamente dinero, sino ir a hacer compañía, talleres, un rato lúdico, una lectura de un cuento, acompañar a esos niños que están allí viviendo situaciones tan complejas. Vamos a la línea, 268-6033. Marta, abuela de Nicolás, está ahí con nosotros. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contento de oírte, Marta. ¿Cuál es tu aporte a nuestro tema hoy? Yo quisiera preguntarle a Yaque si todos los sueldos de las profesoras de las aulas hospitalarias de los otros hospitales son unificados. O sea, si todos ganan lo mismo y si se justifica tanto el trabajo. Yaque, no tengo ni idea. Bueno, la verdad no sé cómo será el sueldo de las otras docentes. Depende como del hospital, porque cada hospital decide cuánto se gana. La recompensa acá, yo pienso que más que ser a nivel monetario, es lo que llena el corazón, ¿cierto? Porque es muy gratificante ver cómo un niño llega, por ejemplo, como Tomás, que llega a una cirugía de peritonitis, que son tan dolorosas y que ellos llegan agachaditos, sin querer nada, pero los termina viendo uno donde quieren ir al aula, donde empiezan a correr por ir al aula, por ir a prestar un juguete. Entonces, realmente más que el dinero es completamente retribuido la labor. Ustedes se vuelven a propósito del comentario, expertos en el tema de diagnósticos, ya saben cómo es la evolución y si el paciente va mejorando, ya se van volviendo todas unas expertas. Sí, uno va aprendiendo muchos tipsitos y empieza uno a reconocer cosas solamente con verlos. ¿Qué es lo más duro de manejar, acompañar a un niño enfermo? Cuando de pronto los diagnósticos son catastróficos, cuando uno sabe que no se van a recuperar. Entonces, aunque es difícil, es pegarnos como esos bonitos recuerdos que les va a dejar uno a ellos, y no solamente a ellos, sino a las familias, que así el niño vaya a fallecer, que sepan que esos últimos días estuve en un espacio donde podía seguir siendo niño, donde podía seguir jugando, podía seguir estudiando, podía seguir divirtiéndose y podía seguir fortaleciendo esos vínculos afectivos con los papás. ¿Y cómo se preparan ustedes emocionalmente para esos casos? Pues para ustedes también ha de ser duro, acompañar al niño en su proceso, verlo con esas ganas de aprender, de devorarse el mundo, con esa curiosidad y saber que no hay nada que hacer. Bueno, afortunadamente ya somos dos profes, entonces tenemos un trabajo en equipo muy grande, porque cuando la una de pronto se derrumba, entonces la otra la tiene que parar para que así podamos ser un apoyo para la familia y no obstaculicemos como ese proceso. Yo pienso que mucho escribiendo, dándolo todo con mucho amor, ¿cierto? No te niego que hay veces que nos desbaratamos y nos toca salirnos para el baño a llorar o nos toca llegar a la casa y estar derrumbada, ¿cierto? Pero también es como la oportunidad de agradecer por lo que tenemos. Hay veces vamos por la vida sin agradecer lo que tenemos, entonces todos los días yo le doy gracias a Dios de este espacio, porque siempre llego y cada día le llego a mi casa y es un abrazo para mi hijo porque está aliviado, porque está en la casa y porque tenemos muchas cosas que de pronto otras personas en ese momento no las pueden tener. Excelente. Y tienen el respaldo también del equipo médico. Bueno, también tenemos un equipo interdisciplinario en el hospital, entonces hay psicólogo, hay psiquiatra, siempre que necesitamos pues como el apoyo de alguno. ¿Me da una cítica? No, siempre pues como tratando de conversar y de, sí, como de aminorar esos, ese efecto emocional que también lo carga a uno. ¿Cuántos niños están atendiendo en este momento? ¿Y cómo se da ese proceso de inclusión al aula? Es decir, ¿ustedes reciben el diagnóstico, vaya que fulanito va a quedar aquí muchos días o qué? Realmente no sabemos los diagnósticos de los niños. El aula es, independientemente del diagnóstico, del niño que se va a morar un día hasta el que se va a morar, como tú decías ahorita, seis meses, un año. Pero los procesos son diferentes. Los procesos son diferentes. Lo que pasa es que igual, ahorita cuando Tomás decía que nosotros jugábamos, hicimos manualidades, nosotros trabajamos, tenemos una propuesta pedagógica y esa propuesta pedagógica lo que invita es a que los niños aprendan sin que se den cuenta. Entonces trabajamos por competencias, ¿cierto? Y cada una de esas competencias, si bien no logramos tener el contacto con la institución educativa, que por ejemplo con Tomás no logramos hacer por el poco tiempo que estuvo, si bien no logramos hacer ese contacto, cuando el niño regrese a la escuela se ha fortalecido tanto en habilidades para la vida, ha seguido teniendo procesos metacognitivos y ese regreso no va a ser tan difícil al momento de regresar. ¿Esa pedagogía tiene algún nombre específico? Que uno oye hablar de Waldo, ¿cierto? Bueno, igual está... Pedagogía es pedagogía de acetaminofén, ¿cierto? Porque es mi personalizado además. Es pedagogía hospitalaria, pero igual nosotros, de todo lo que vaya llegando, que vemos que nos sirve para fortalecer el proceso y para ayudar a muchos niños y a muchas familias, vamos cogiendo para mejorar ese proceso. Pero entonces son ustedes profes desde aprender a sumar y restar y a leer hasta cosas por allá supremamente elevadas de química y física, cuando ya los de 17 van por allá, ¿o cómo es la cosa? Bueno, entonces, por ejemplo, ellos van al aula, ¿cierto? Por ejemplo, este mes estamos trabajando palabras creativas, ¿cierto? Entonces estamos desarrollando la competencia comunicativa, pero a la vez estamos fortaleciendo también habilidad para la vida, empatía. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a leer un cuento, ¿cierto? Y a partir de ese cuento, entonces trabajamos esa competencia comunicativa, trabajamos la competencia emocional, siempre partimos de hacer manualidades porque para ellos el hacer es muy importante. Además, hacemos un acompañamiento emocional porque todos tratamos de vincularlo con la familia y de que, por ejemplo, el cuento que vamos a utilizar nos sirva para hacer una reflexión del momento que están pasando. Todo con un soporte pedagógico, además, muy solido, porque me imagino que también muchos le han dicho, van donde las recreacionistas, ¿no? Sí, pero ya casi no. Por eso lo digo, porque es muy importante darle el valor y el nombre adecuado también a la labor que ustedes saben que es absolutamente maravillosa. Pues vamos a ir a la línea porque está Carmen, abuela de Jerónimo, ahí con nosotros, 268-6033. Carmen, ¿cómo estás? Carmen, escúchanos por el teléfono, por favor. ¿Cómo vas? ¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Muy bien. Gracias a Dios, me alegra mucho. Quiero felicitarlos por este programa todos los días que lo presentan. Quería felicitar a la señora que está hablando, ese proyecto tan bonito de estar con los niños. Me encantan los niños. Me alegra mucho que sigan adelante con el proyecto que tienen. Pues yo quisiera compartir, pues, que yo les pudiera ayudar. En ese proyecto me gustaría mucho, pero estoy a la orden, lo que necesiten de mí para... Me gustan los niños, me gusta recrearlos, jugar con ellos, divertirme con ellos. Sí les puedo servir en eso, con mucho gusto. Ahí está mi teléfono. Y para adelante, que Dios los bendiga a todos, a ustedes también, por amar tanto a los niños. Y por darles tanta alegría que ellos necesitan. Carmen, muchas gracias. Ahí tenemos otra voluntaria, ya que es linda. ¿Qué deben hacer los voluntarios? ¿Cómo es el proceso? Bueno, los voluntarios, pues, hay un protocolo, les hacen una entrevista. El jefe de la unidad materno-infantil. Tienen que ser personas, pues, se firma como un documento y que tengan disponibilidad. Todo tiene que ser coordinado. Porque igual en el hospital también hay que velar por la seguridad de los niños. Entonces, no es que cualquiera pueda ir a la hora que quiera. No hay un proceso de... O sea, para que ellos puedan ingresar, se hace primero, se coordina primero qué día va a ir, en qué horario, para así velar porque los niños estén seguros y que no todo el mundo quiera ir. Y también porque es un riesgo que lleguen personas externas, ¿cierto? Porque igual hay muchas infecciones. Entonces, también hay como un protocolo para eso. Jaqueline, ¿quién determina en el hospital qué niños van a esa aula hospitalaria? ¿O uno como padre tiene a su hijo como paciente ahí, uno solicita ese servicio, lo invitan a uno a participar de él? Bueno, digamos que en principio todos, como lo dijiste ahora, tienen derecho al aula, pero ya cuando se estructura como un plan de trabajo con ellos. Bueno, nosotros estamos en el aula de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ellos van por horarios. ¿Por qué por horarios? Porque en el aula tenemos un protocolo de desinfección. Cada que los niños van, todas las superficies y todos los materiales que ellos hayan cogido se desinfectan para evitar infecciones cruzadas. Entonces, ellos van por horarios. No van todos los, de todas las salas juntos, sino que van por salas de hospitalización para evitar que el niño que está, por ejemplo, en oncología, que tiene cáncer y tiene las defensas muy bajitas, de pronto se vaya a enfermar con el niño de la neumonía. Entonces, van por horarios. Siempre estamos acompañadas. Entonces, por una señora que es la que nos desinfecta, personal de desinfección, y por una auxiliar de enfermería para que acompañe el proceso por si hay algún niño que convulsione o algún niño, algo tan simple como hay que medirle la orina, porque depende de eso saber si el niño se está eliminando. Entonces, siempre hay personal de enfermería. Y en la mañana vamos a las salas de hospitalización y las enfermeras jefes, en compañía con los médicos, ellos dicen que niños están en condiciones de ir, que niños no van, los niños que estén aislados. Claro que no les puedo decir que todos van, porque en el hospital son más o menos 250 niños. Y nosotros en un día, si nos va muy, muy bien, atendemos más o menos 70 niños. Cierto. Ay, no, es que qué camello y qué boleo. En este momento, ¿cuántos niños están asistiendo permanentemente? Es que todos los días varían. ¿Asisten con el cuidador? Sí, siempre se invita al cuidador. Menores de cinco años es obligación que deben de ir con el cuidador. Y ellos piden ir. O sea, para ellos se les vuelve casi que una necesidad y a veces no, tú no puedes ir. A veces desde las siete de la mañana tenemos personas paradas en la puerta preguntando, ¿ya podemos entrar? Sí, la idea es invitar siempre a la familia. Con los niños menores de cinco años, entonces siempre hacemos Escuela para Padres. Acá les voy a dar la cuñita y es que veo mucho su programa, porque acá sacamos muchos recursos y les compartimos mucho a ellos. Eso. Y les invitamos a crear el programa. Muy bien. Qué bien. Metodología paso a paso. Televisor de paso a paso en el aula. Entonces hacemos con ellos Escuela para Padres, con los más pequeños. Y ya con los más grandes, entonces hacemos, como les decía, lo de las competencias, todo medida por un tema. Se hacen adaptaciones en el momento. No es que entonces el niño que está en quinto, entonces yo lo voy a poner a sumar y a restar. No, la idea es que la misma temática que tenemos para todos, pero se hacen adaptaciones para todos los niños que vayan viendo. ¿Un niño puede ir en la semana dos, tres veces más o menos a la aula o van todos los días? Van todos los días. Atendemos de lunes a viernes. Entonces ellos van todos los días. Y tenemos chicos también con el que tenemos convenio con Secretaría de Educación. Entonces, por ejemplo, el viernes, nada más, hay un chico que lleva un mes hospitalizado y el viernes los profes nos mandaron los talleres. Entonces empezamos, por cierto, debe estar por allá viéndonos. Julián y también debe estar Cristian viéndonos con mi compañerita en primera fila. Entonces les ayudamos a los papás para que hagan los talleres y los envían ellos al profesor para así garantizar ese derecho a la educación que ellos tienen. Eso no lo hacemos dentro de las actividades grupales, porque igual tenemos varias modalidades. Entonces hay acompañamiento individual que vamos a las habitaciones y hay acompañamiento grupal que es en el aula hospitalaria. Pues ya entramos un poco más en detalle de cómo es ese trabajo en equipo, el enlace que se hace con la Secretaría de Educación, que tiene también un proyecto del que hemos hablado aquí en varias oportunidades y que este hace parte como también de una de sus ramas que se despliegan ahí de esto tan bonito por trabajar, pues digamos, por los niños con necesidades especiales en algunas ocasiones, en este caso en condición de hospitalización. Nos vamos a ir a la pausa con Grandesitas Pequeñitas, pero ya regresamos. Grandesitas Pequeñitas hoy en Paso a Paso. Mamá, estoy feliz contigo. ¿Te gusta que te abrace, mi amor? Sí, menos cuando estoy molesta. ¿No te gusta que te abrace cuando estás molesta? No. Ah, bueno, hija, ¿es normal? Sí, así son las cosas. Muy madura Ana Malena, a sus tres años, con esta de sus Grandesitas Pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Sebastián e Isabela están en nuestro Mámaras. Y recuerden, paso a paso arroba telemedellín.tv para que nos envíen esos bonitos recuerdos con sus pequeñines. Nos íbamos al corte con una de nuestras Grandesitas Pequeñitas hoy muy profunda, muy seria, con mucha sensatez de Ana, ¿no? Con solo tres años. ¿Recuerda, Jacqueline, alguna frase, alguna situación que haya surgido con alguno de los niños ahí en el aula? Bueno, no, los niños dicen mucho, es muy peculiar, que dicen, profe, es que no se vaya, que cuando usted se queda, el dolor se aburre y se va. ¡Ay, qué bonito! Hace aburrir al dolor, genial. ¿Cómo es ese proceso que se hace con la Secretaría de Educación de Medellín? Bueno, nosotros activamos una ruta, ¿cierto? Siempre que los niños van al aula, nosotros vamos mirando qué casos especiales se envían a la Secretaría de Educación. De los casos de chicos que se vayan a demorar mucho tiempo hospitalizados. Entonces, activamos una ruta, se los mandamos a la Secretaría de Educación y ellos hacen el contacto con el colegio para que así se pueda, se sensibilice al colegio para que empiece a mandar los talleres o busque una estrategia para que los niños continúen con ese proceso educativo. También tenemos chicos que, por ejemplo, están en alguna caja de compensación, entonces, dependiendo de la caja de compensación en la que estén, también se remiten a la Secretaría de Educación y ellos activan la ruta para que sean atendidos por esas cajas de compensación. En el hospital tenemos algo muy particular y es que muchos chicos los desescolarizan, porque como es un hospital de puertas abiertas, es un hospital que vienen niños desde muchos municipios, muchos niños empiezan a hacer tratamiento acá en la ciudad y los papás optan por desmatricular al chico, entonces no están matriculados. Entonces, esos chicos son los que más enviamos a la Secretaría de Educación para que ellos los reintegren a alguna de las instituciones que ellos tengan acá y que les ayude. Por ejemplo, está la Héctor Abad, que ellos, los niños van, presentan un taller al mes y ellos van, o sea, van en la medida de lo posible que puedan, porque la mayoría de chicos que empiezan este proceso son niños que están o con problemas de oncología, niños que tienen cáncer o niños que están siendo dializados, entonces que se tienen que ausentar del colegio dos o tres veces a la semana porque tienen que ir a diálisis. Entonces, son como los chicos que más apoyan desde Secretaría de Educación. Pero entonces, hay casos de aquí donde ustedes le hacen un acompañamiento a niños que están durante mucho tiempo ahí de su año escolar en esta aula con ustedes y que deben hacer realmente trabajos escolares, que merecen nota y eso. Sí, son pocos los casos que logramos hacer así, ¿cierto? Porque igual la estancia en el hospital es de 10 días. Entonces, muchas veces empezamos un proceso, pero el niño se va para la casa tres meses incapacitado, entonces el proceso queda parado. Por eso es tan importante que se vincule Secretaría de Educación para así poder garantizar que ese chico, ya mientras está en el aula, apoyamos en los talleres, apoyamos en las actividades grupales que hacemos para trabajar esas habilidades y esas competencias, como les decía ahorita. Pero cuando ya regresan a la casa y se van a quedar incapacitados por tres meses, ahí es donde nosotros no podemos seguir interviniendo con ellos. Y no hay niños que terminen su hospitalización y la llamen otra vez, Jacqueline, ya estoy alidio, pero ayúdame con esta tarea. No, no, pero si nos pasa mucho, porque los niños no recuerdan casi eso. Es mucha razón, porque ellos siempre quieren, o sea, la mayoría de niños quieren seguir estudiando y son profes, es que yo me estoy atrasando, es que el profe no me quiere mandar a los talleres, yo quiero seguir estudiando, por favor, ayúdeme. Es una de, la mayoría quieren seguir estudiando. Que es el fenómeno por el que yo preguntaba ahora, pues, porque es rarísimo, porque uno celebra una gripa o una vomitada cuando está en esa edad, porque no va a ir al colegio, y bien, me salvé, hoy que tenía quiz, tenía ese trabajo, bueno, bueno. Y uno exagera la enfermedad, pues, para que la mamá le crea, todos lo hicimos. Y caso contrario, cuando están allá, es una necesidad, porque se sienten útiles, no se sienten aislados, se sienten parte de algo, o cuál es como la razón que han encontrado. La mayoría quiere siempre continuar como con ese proceso, y ellos van al aula porque como ellos aprenden y no se dan cuenta, entonces, nos pasó por el ejemplo del caso de una chica que fue remitida a otro hospital. Y esa niña no se quería ir de nosotros, del San Vicente, porque decía, profe, es que yo quiero seguir aprendiendo. Allá sí va a haber un hospital área, porque estábamos trabajando el proyecto de animales. Y ella todos los días llegaba a donde las enfermeras a acorcharlas con datos curiosos que nosotros habíamos dicho de animales. Entonces, para ellos es una necesidad, ¿cierto? Y aparte de ese tema escolar formal, también algo que yo rescato mucho del aula, y es, como decía ahorita la familia, el conocer otras personas, el relacionarse, el estrechar vínculos, ¿cierto? Entonces, nosotros más que decir, bueno, es que venga, que vamos a hacer el taller de ciencias, es relacionarnos con los niños y poder entablar relaciones con ellos, para que así ellos se sientan valiosos, se sientan que así estén pasando por una situación difícil, es decir, alguien los reconoce como un niño, alguien los llama por su nombre. Para alguien en el hospital es importante que ellos estén ahí y estén preocupados por continuar ese proceso. Yo les preguntaba ahorita de cómo manejaban la parte emocional, en los casos en los que no hay nada que hacer y de pronto, de repente, el niño no volvió. Y pues, indagar la causa es bastante doloroso, pero debe ser también como una mezcla de sentimientos cuando el niño se alivia, y ustedes no lo vuelven a tener, como qué rico que se alivió, pero pues queda un vacío y pues... Asumimos siempre que todos se van para la casa, tratamos de no indagar, aunque no falta pues la familia que llegue y le cuenta a uno dentro de la misma actividad, ay, usted se acuerda del niño que estaba sentado allí, ese niño, ya no va a volver, ¿cierto? Pero también es como una alegría muy grande cuando uno ve procesos de niños que, por ejemplo, les dicen no van a volver a caminar y su motivación es ir caminando al aula y después los vi uno caminando, conversando y hablando. Entonces es una sensación muy bonita, es algo muy gratificante ver que ese proceso de ir al aula sí favorece todo ese proceso de recuperación y a nivel educativo. ¿Cómo se logra realmente una continuidad en el proceso de aula hospitalaria en términos de escolarización con estos niños enfermos? ¿Es posible? Ahorita decías asisten todos los días, pero ahora días en los que no les provoque, otros días en los que les da pereza por su misma condición, otros días en los que no quieren faltar, ¿cómo regulan ese proceso? Bueno, por lo general casi todos quieren ir, ¿cierto? Son muy poquitos los que no quieren ir. Y cuando no quieren ir, tratamos como de motivarlos para que se salgan de la habitación y vayan y participen de las actividades, porque muchas veces no quieren participar y uno los ve, como les decía ahorita, decaídos, pero cuando salen del aula, su postura corporal es diferente, hay una sonrisa en el rostro. O sea, lo único es lograr sacarlos, y ahí para allá, ustedes garantizan todo. Hay garantía. Después de que salgan de la habitación, claro, hay niños que, por ejemplo, no pueden ir, los que están aislados, entonces ellos no pueden ir y nosotros no podemos ingresar a la habitación, entonces la familia es un apoyo gigante porque invitamos a que las familias vayan, y lo que hacemos en el aula se replica en la habitación. Entonces hay niños que, por ejemplo, en ese momento tenemos un chico que está aislado y lleva yendo al hospital por ahí cinco años, y siempre que llega, llega aislado. Entonces, una de sus motivaciones es como la de Tomás, los juguetes. No le podemos prestar juguetes, pero le mandamos entonces que haga una sopa de letras, que vamos a hacer esta manualidad, que estamos trabajando este tema, entonces vas a leer este cuento sobre eso, y de esa manera hacemos que salga un poquito de esa rutina de estar dentro del hospital. Para Laura, entonces, por lo que cuentan, es sumamente importante el apoyo de los familiares y de los cuidadores. Es muy importante. Tanto para asistir como cuando no pueden, incluso para los mismos cuidadores que les preguntaba yo, ahora los papás se convierte en una fortaleza, en un grupo, como en una red de apoyo, como en una tribu. Hay papás que dicen que el aula es un salvavidas dentro del hospital, ¿cierto? Porque para ellos también hay muchos papás que van y también son todos sorprendidos con lo que estamos, de lo que estamos hablando. Y como les decía ahorita a Alex, salen de la rutina. Entonces, también para ellos es bajar su nivel de ansiedad. Y así garantizamos también que ese cuidado dentro del hospital de pronto no sea tan tenso, ¿cierto? Porque no va a estar en las mismas condiciones un papá que está estresado, cuidando al niño en una habitación, que un papá quede al aula y baja sus niveles de ansiedad y estrés. Total. Es que solo los que hemos tenido los hijos hospitalizados tal vez nos conectamos de una con este tema. Pues, Jaqueline, gracias por esta labor. De nuevo, lo dije al comienzo y ahora lo doy con diez veces más ganas. Y muchas gracias por esa labor tan bonita que están haciendo, por esa emoción con la que hablas del proyecto, por esa entrega que se te ve y por ver paso a paso. Muchas gracias a ustedes. Y a tu compañera, ¿cómo se llama? Paula Ramírez. Paula Ramírez. Saludos a ella y a todos los que estén en un aula hospitalaria haciendo esa maravillosa labor. Gracias y felicitaciones. Chao, chao. Nos vemos, chao. Chao.